Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la Perestrónica. Ya está aquí, ya llegó el móvil que estábamos esperando, uno de los últimos móviles de Xiaomi, el Redmi Note 3, la versión phablet del laureado Redmi 3 de Xiaomi. ¿Qué nos aporta este móvil? Muchísimas cosas. Precio bajísimo, calidad de materiales enorme, metálico unibody, lector de huellas dactilares, 2-3 gigas de RAM, una calidad de pantalla increíble, pero no os desvelo más, que para eso está la review del Xiaomi Redmi Note 3. Hasta ahora, nos vemos en ella. Y vamos a comenzar, como siempre, con el unboxing de este Xiaomi Redmi Note 3. Está diluviando mientras hacemos esta review, lo digo por si os suena de fondo la lluvia. Vamos a comenzar, hemos recibido esta cajita pequeña, que, como veis, nos dice que el móvil tiene tres versiones de color, el plateado, el dorado y el negro por delante y gris por detrás. Vamos a abrir a ver qué es lo que nos trae este móvil. Tenemos la versión plata con el frontal negro. Vamos a ver qué más nos aporta este móvil. Las pequeñas instrucciones vienen aquí debajo. Y exclusivamente nos va a traer un cargador y un cable de carga datos. No nos aporta nada más este Xiaomi. Tampoco necesitamos nada más relación calidad-precio, es lo que queremos. Buen móvil y un precio muy bajo. Vamos a ver ahora el móvil. En cuanto al diseño y al acabado, el gran cambio que ha supuesto esta nueva generación del Redmi Note es su cuerpo unibody de aluminio, como salta a la vista. Este cambio en los materiales también tiene un cambio profundo en el diseño, el cual recuerda un poco a los últimos terminales de la marca Meizu. En este caso, la batería ya no es extraíble, pero gracias al cuerpo unibody, la longitud del dispositivo se ha reducido en 2 milímetros con respecto al móvil de anterior generación y la capacidad de la batería ha aumentado. Con respecto al Redmi Note 2, su peso solo ha subido 4 gramos, un valor mínimo teniendo en cuenta el gran aumento de batería y que ahora el material de acabado es metal. La parte trasera no tiene ninguna esquina y está llena de curvas. La ergonomía, el tacto metálico y una sensación de robustez han subido a otra esfera la sensación de la calidad en la gama Redmi. En cuanto a la colocación de los elementos en la parte trasera del terminal, tenemos un altavoz en la parte inferior. En la parte superior están la cámara, el doble flash y el nuevo sensor de huella dactilar que luego hablaremos de él porque funciona y muy, muy bien. Terminando el dispositivo, en sus dos extremos tenemos dos zonas de plástico que evitan el efecto jaula de faradí y ayudan a que el terminal se comunique con el exterior. En el tacto y la vista casi no se nota la diferencia, salvo por el cambio de temperatura que el metal es mucho más frío. Los botones también son metálicos y ayudan a mantener esa sensación premium. Se sitúan en el marco derecho por encima de la mitad del dispositivo en una zona muy cómoda para ser utilizados con ambas manos. Por otro lado, en el lado izquierdo, tendremos un slot para introducir las dos tarjetas microSIM que soporta. Por desgracia, en esta evolución del diseño se ha cobrado otra víctima, la ranura para tarjeta microSD. Por lo tanto, el Redmi Note 3 no puede ampliar su memoria gracias a este tipo de almacenamientos. En la parte delantera no se observa muchos cambios y sigue siendo bastante sencilla. Tenemos los tres botones capacitivos abajo y arriba una ranura para el altavoz de conversaciones, la cámara frontal a su derecha y un LED para notificaciones que podemos configurar a nuestro gusto, en este caso a la derecha a su vez de la cámara. La pantalla es estupenda para el rango de precios en el que se mueve el Redmi Note 3. Su tecnología es IPS LCD con una resolución Full HD de 1920 x 1080 píxels y una diagonal de pantalla de 5,5 pulgadas. La densidad de puntos resultante alcanza los 403 ppp, excelente para un terminal de apenas 200 euros. Es decir, que el brillo es bastante bueno y sus colores son muy vivos. El mayor inconveniente es que no cuenta con ningún tipo de protección contra rayaduras o arañazos, así que tener cuidado al apoyar vuestro Redmi Note 3. Y vamos a hablar del sensor de huella dactilar. Puede que el sensor de huella dactilar no sea ya una función especial en los terminales de gama alta, pero para un dispositivo de este precio sí es algo especial. Decir simplemente que su funcionamiento es magnífico, para mí el mejor que he encontrado hasta ahora. Solo con poner el dedo sobre el sensor ya se despierta y desbloquea la pantalla. Realmente alucinante. También es de agradecer que Xiaomi haya incluido un puerto de sensor infrarrojo en la parte superior, que nos servirá como mando a distancia para la televisión, por ejemplo, si instalamos cualquier aplicación que lo soporte. En cuanto al software, al igual que el resto de terminales del fabricante chino, el Redmi Note 3 tiene de serie su interfaz MIUI con la versión número 7 basada en Android Lollipop. Disponibles para este terminal hay una ROM internacional con la que venía equipada nuestro dispositivo de prueba que ya incluye Google Play y varios idiomas como el español, al contrario de la ROM original china. Nosotros no hemos tenido que hacer nada ya que nos venía con la ROM en español y el Google Play. Y vamos a hablar del rendimiento de este Xiaomi Redmi Note 3. Está equipado con el Mediatek MT6795, llamado Helio X10 de 8 núcleos a una velocidad máxima de 1,95 GHz. El modelo que hemos probado en este análisis cuenta con 3 GB de RAM y 32 GB de memoria interna. Es el mismo procesador que ya tenía el Redmi Note 2, pero con 1 GB más de RAM para este modelo en concreto. La multitarea está muy bien servida y soporta varios procesos abiertos sin problema. En todo el sistema la fluidez es estupenda y corre juegos pesados sin ningún problema. Además cuenta con acelerómetro y giroscopio para mejorar el control en los juegos. Y vamos a hablar del audio. El altavoz principal es muy potente, está colocado en un lugar que normalmente se tapa con la mano o se bloquea cuando se apoya, pero es tan potente que todo el terminal vibra y no se nota mucho que se tape la salida del sonido. La calidad no es que sea la mejor que hemos encontrado, pero es muy buena. En las llamadas el sonido es muy nítido y gracias al segundo micrófono la voz que se transmite es muy clara. Dentro del menú de ajustes de sonido tendremos opciones avanzadas si usamos auriculares. Podemos configurar el tipo de auricular, potenciar el sonido y ecualizar los niveles con ajustes prediseñados o totalmente manuales. En cuanto a la cámara, la cámara principal de 13 megapíxeles que monta el Redmi Note 3 puede que sea su punto más flojo. La calidad de las imágenes es aceptable en condiciones de buena luz, pero cuando la luminosidad baja el ruido se hace el rey de la imagen. En comparación con otras cámaras de 13 megapíxeles de la gama media, este siempre se encontraría un pasito por debajo. Si hablamos de la cámara delantera, un poquito de lo mismo. Tiene un sensor de 5 megapíxeles con lo que te puedes salvar para hacer algún pequeño selfie si hay buena iluminación. Pero tampoco esperes mucho más que de la cámara trasera. Y uno de los puntos muy muy fuertes de este móvil es su batería. La capacidad de la batería es un punto que se ha mejorado mucho con respecto a la versión anterior. La capacidad en el Redmi Note 3 llega hasta los 4000 mAh. 1000 más que su predecesor. El resultado es una autonomía de más de 40 horas en la que la pantalla puede alcanzar un uso de unas 4 horas. Vamos a recordar algún número de este móvil. Sus dimensiones, por ejemplo, son de 150 x 76 x 8,7 mm de grosor. Un peso muy comedido de 164 gramos. Una batería de 4000 mAh. Una pantalla de 5,5 pulgadas con tecnología LCD de 1920 x 1080 píxeles con 403 ppp. La cámara frontal de 5 megapíxeles y la cámara trasera de 13 megapíxeles. Dependiendo la versión podemos encontrar con 2 y 3 GB de RAM y con memoria interna de 16 o 32 GB. Conclusiones. Esta nueva generación del Redmi Note pierde la tarjeta micro SD y la batería extraíble. Sobre todo la tarjeta es algo que nos duele escuchar. Pero mejora muchísimo el diseño y aumenta generosamente la batería. Es un móvil muy equilibrado y nos parece un sacrificio justo por el beneficio que hemos recibido. Es un terminal muy elegante, como podéis ver en las imágenes, con un tacto, sensación y experiencia de usuario que convence, sobre todo además, por el precio. La autonomía lógicamente es estupenda, aunque tarde un poquito en cargar. El rendimiento es bastante alto, pero es más que suficiente, aunque no sea en gama alta, para la mayoría de usuarios. Y tampoco le podríamos pedir más por lo que cuesta. Sería un terminal 100% recomendable, excepto para aquellos que sea muy importante, para ellos, la fotografía. Y bien, hasta aquí la review del Xiaomi Redmi Note 3. ¿Qué os ha parecido? Impresionante. Relación calidad-precio increíble. Un chasis unibody de metal de muchísima calidad. Muy buena pantalla. Una batería de 4000 mAh. Lector de cuellas dactilares, 2-3 GB de RAM según versión. Poco más se puede decir de este móvil que no sea algo bueno. Así que la peristrónica os lo recomienda totalmente, ya que por menos de 200 euros no vais a encontrar muchos móviles que aporten todas estas características. Y como os digo siempre, si os ha gustado este vídeo, esta review, os ruego que le deis un buen like para ayudarnos a difundir esta comunidad, la peristrónica. También que os suscribáis al canal, os dejo el link aquí arriba, y al Twitter, os lo dejo aquí abajo, para que estéis atentos a todos los vídeos que subimos, ya sean vídeo reviews, vídeo tutoriales o gameplays. Y sin más, me despido hasta el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos. Y sin más, me despido hasta el próximo vídeo.